Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Salvo a tu amigo Jorge Bonillén de tu espacio Otis Face Express El día para poder contarte que los señores de Río Ciudadana dieron una rueda de prensa en la cual hicieron una seria advertencia y más que todo pusieron a prueba a los señores del gobierno y fiscalía porque tenemos prácticamente un mes y no se ha avanzado absolutamente nada en la investigación del caso Villavicencio pues ya esto se cumple y sin embargo no podemos y tenemos ninguna certeza de parte de ellos, no por todo ya otra razón ha salido por parte de Fiscalía de Colombia quien no está encargado el caso pero sin embargo vemos que la situación por allá la tienen más clara acompáñanos juntos a ver que fue lo que dijeron y que es lo que está pasando por favor así es importante que nos regales tu like que compartas este video y que te suscribas a tu canal de Youtube por favor esto no lleva a seguir adelante pues esto veamos la nota hace exactamente 30 días fue el asesinato porque es decir las cosas como son el asesinato de un candidato presidencial y el país hasta el día de hoy no tiene claro que ha pasado no tenemos claro a pesar de que hay 6 sospechosos que hoy están detenidos y que nos anunciaron que el FBI venía supuestamente a investigar y no sabemos que ha pasado por lo tanto en mi calidad de Presidenta el movimiento revolución ciudadana exigimos y demandamos explicaciones en este caso a la fiscalía y al gobierno nacional es claro y evidente que hay fallas terribles y temáticas y concatenadas a la seguridad que tenía el Estado la obligación de dar al candidato presidencial Fernando Villavicencio y que lamentablemente no sucedió y también entendemos que esa seguridad estaba a cargo del equipo de su propio movimiento político yo dije en una expresión pasada en una entrevista que el más perjudicado del asesinato electoralmente hablando fue la revolución ciudadana acaso existió un boicot aquí para efectar los resultados presidenciales es la pregunta nosotros demandamos si como una organización seria legítima legal que se nos diga donde están los autores tantos materiales como intelectuales de este aquí hay una situación bastante enigmática vemos que todos queremos saber los mismos feudos las familiares los amigos y todo lo que tienen que ver en este caso hasta sus rivales políticos vemos una sola persona que no quiere que todo ese país es precisamente los involucrados los más directos aquí vemos que existe una cierta complicidad que los medios grandes callan yo sé que no la vas a ver en otros medios pues sin embargo son los que primeramente tildan a lo que es Ron Ciudadana de ser los autores intelectuales cuando no hay ninguna sola prueba sino solamente la fuerza de sus palabras y prácticamente por eso piden al gobierno que le den serias de casos o casos contra y una asamblea harán algo para que esto se agilite déjanos tu like comparte este video y suscríbete a tu canal a YouTube por ahora nos vemos mis amigos chau 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 ch